Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo acá a disfrutar de las pupusas que hice y vamos a partir una que es revuelta y le vamos a agregar un poquito de salsita hacia un ladito y vamos a ponerle también un poquito de curtido este pollo, nosotros así le decimos curtido un poquito, como al gusto, ¿verdad? y si quieren ver cómo se hacen de la forma que se palmean quédense a ver el video y muchas gracias por todo y aquí está Daisy que ella quiere saborear las pupusas vuelta pues Daisy, vuelta ¡cacha! ¡toss! ¡ya! pues ya tenemos todo listo ya para empezar a hacer las pupusas ahí tenemos la masa el queso con lo roco el otro queso que no tiene lo roco el chicharrón y frijoles frijoles, estos están con frijoles pintos y negros y estos solo pintos entonces a la hora de hacerlas pues ahorita vamos a hacer una revuelta le vamos a poner un poquito de cada cosa se cierra la cantidad de masa es como aproximadamente unas tres cucharadas y se unta la mano así con aceite y ya se palmea y se le unta así poquito aceite y una cosa que les quiero decir que hay personas que le ponen así como margarina al queso le ponen otras cosas como para que salgan según más buenas pero a mí no me gusta hacer eso para que queden más saludables las pupusas vamos a hacer un espacio y aquí va una vez una revuelta aquí tenemos variedad tenemos dos revueltas tenemos dos de puro queso con lo roco y dos de queso con chicharrón según el gusto del cliente así se hace así se hace y y